Y no sabe la emoción que hay acá, especialmente entre los excombatientes de la agrupación que la tenía ahí en las Malvinas y que le rezaba, te decía, mientras sonaban los cañonazos, ella era el sostén espiritual para los soldados que profesaban la fe católica, la mayoría. Además, la Virgen de Luján está metida en la cultura, ya no se trata de creencias religiosas. Y ahora está llegando, está acompañada por veteranos de las Malvinas, excombatientes que la saludaron con gritos de viva la patria. Y ahí está entrando, mírenla, estuvo 37 años en Gran Bretaña, después de la guerra se la llevaron los ingleses, ahí está, mirá, la trae un excombatiente y la aporta el obispo castrense, del monseñor Santiago Oliveira, la está esperando, la van a apoyar. Miren el ornamento que le hicieron, de flores naturales. Esa es la imagen, esa es la imagen de la Virgen, 37 años, y las autoridades, el obispo castrense británico, el obispo castrense británico, pero miren la emoción, cómo se abrazan los excombatientes. ¿Usted estuvo con la Virgencita allá? Estuvimos, es más, él es un sobreviviente del 4 de mayo del bombardeo, y fue quien tuvo el honor de pasear la Virgen en peregrinación por la zona de combate, después de haber sobrevivido al ataque británico de un bombardeo de bombas de mil libras. ¿Qué significaba la Virgen en el momento de la guerra cuando sonaban los cañonazos? Protección, encomendarse a la Virgen, a Dios, porque uno sabía que ese momento podía ser el último, pero siempre oramos y rezamos el rosario, rodilla a tierra, junto con todos los compañeros, yo creo que ella nos protege a todos. ¿Y ahora que la tienen acá, qué significa? Una emoción tremenda, tengo la verdad que quiero decir muchas cosas y no me salen, y tengo mucho... Él gracias a la protección de la Virgen sobrevivió al ataque del 4 de mayo de 1982. Él es uno de los testigos. ¿Usted lo traduce directamente al apoyo de la Virgen? Sí, porque cuando yo me entregué a Dios, recé, oré y le pedí morir, pero no de esa manera, tan despacito, y bueno, me respondió al momento, digamos, en unos minutos, me rescataron. Mirá, Roxy, Sergio, lo que significa, yo les hablaba de la emoción, hay lágrimas en los ojos de estos aguerridos excombatientes, héroes, te decía, ¿no? Se mezcla la sensación de tristeza y admiración que provoca la evocación de los caídos en la guerra, ellos son sobrevivientes, ¿eh? El sentimiento de patriotismo por esta causa de las Malvinas y la religiosidad, la virgencita, ¿eh? Ahí está, mirá lo que provoca en la gente. Y por eso te decía, se mezclan las emociones, hay alegría, hay solemnidad, hay emoción, ¿eh? Se mezclan las risas con las lágrimas, ¿eh? Ahí están los excombatientes con los nietos que llevan remelas con la imagen de la Virgen de Luján, la bandera argentina, son todos símbolos y muy emocionantes para todos los argentinos. Es imposible no recordar la emoción de aquellos tiempos, tiempos complicados, pero estos son héroes, son valientes que merecen el agradecimiento eterno y están viviendo un momento ellos muy satisfactorio también. Gracias por ver el video.